DRTV en corto donde tú eres el invitado el trabajo y la evolución de la universidad desde otro ángulo haciendo hashtag interactuando en nuestras plataformas una producción de la dirección de radio y televisión universidad autónoma de san luis fotos ya estamos de vuelta en DRTV en corto donde tú eres el invitado una semana más un programa más además una edición especial porque hoy vamos a tener un fantástico recorrido en el tranvía turístico san luis rey vamos a recorrer el centro histórico de la ciudad de san luis potosí en el tranvía más profesional más equipado más bonito y más antiguo de la ciudad además no dejo pasar la oportunidad para agradecer a la dirección de radio y televisión por permitirnos hacer este programa además muy importante se los recuerdo cada semana pero parece que se les olvida dénle por favor en nuestras redes sociales youtube facebook twitter instagram nada más tiene que buscarnos como DRTV además no olviden descargar la aplicación UASLP irse a radio para que nos puedan estar escuchando ya saben la mejor programación si nos quieren escuchar de la manera tradicional 88.5 aquí en la capital potosina si estás en matehuala 91.9 además no olvides darle like reaccionar y compartir para que más potosinos y más universitarios puedan tener acceso a estos fantásticos programas que como siempre buscan llevar lo mejor de la universidad autónoma de san luis potosí y lo mejor de la ciudad para todos lados no olvides que estamos en DRTV donde tú eres el invitado bienvenidos un programa más de DRTV en corto donde tú eres el invitado un saludo enorme a toda la comunidad universitaria que nos está observando pero ahora estamos en un lugar increíble tradicional ya de san luis potosí nos encontramos con alejandra chade del tranvía turístico de san luis rey qué tal alejandra esto es ya es tip ya es potosino ya es parte como la postal del centro de san luis potosí es así es todo el mundo de repente vio los tranvías que eran muy llamativos porque son muy bonitos creo que fue una idea que le hacía falta además al centro histórico por la cantidad de turistas que vienen cómo surge esta idea de dónde surge claro pues mira esta idea surge en el 2012 yo me certifico como guía de turistas federal bajo la nom 08 que es la que tienen todos los guías en ámbitos culturales hay varias que utilizamos los guías hay de aventura cañonismo entre otras cosas la que yo manejo es la cultura cultural entonces bajo este esquema vimos la oportunidad de poder tener recorridos en centro histórico en tranvía turístico fue muy novedoso este es el primero el original así es los primeros y los demás son seguidores así es el primero y si es importante que lo sepan que nos van nos ven en toda la república este es el original el tranvía san luis rey ese mero cómo le hacen para encontrarlo normalmente iniciamos en plaza de armas frente a la catedral en nuestro punto de inicio ahí inicia y ahí termina y tenemos salidas de lunes a domingo todos los días de la semana este emprendimiento que alguna vez fue un sueño cómo ha ido cambiando de la primera unidad me cuentas que ahora tienen más así es cómo ha ido cambiando el servicio y cómo han ido también pues la demanda de la gente que se sube cómo ha hecho que ustedes transformen el servicio claro pues mira nosotros iniciamos con un tranvía con capacidad para 38 personas y pues san luis también empezó a tener mucha más difusión mucha más este visita de los estados vecinos estamos en un punto fundamental del privilegiado del país estamos a dos horas de turismo carretero de muchísimos estados entonces eso nos beneficia mucho y atrae mucha gente somos del corazón de méxico exactamente vecino de 10 estados y no estás alejandra algo bien importante hace cuánto inició el tranvía san luis rey hace 8 años iniciamos con este proyecto hace 8 años y pues hemos tenido evolución a lo largo de todo este tiempo con innovación en el servicio ya tenemos más unidades los horarios cambian el tema y todo ha cambiado así es cómo ha cambiado el servicio del tranvía pues bueno ahorita tenemos un punto alterno de inicio que es plaza del carmen y obviamente pues tuvimos que contar con todos los protocolos de higiene y seguridad por parte de cuepris autorizaciones municipales para poder continuar con la reactivación turística ya lo sabe puede venir al tranvía de manera súper segura puede conocer san luis pot si ya lo decías bien algo muy importante ustedes van a recibir un recorrido turístico cultural así es se van a meterse a las entrañas del origen de la ciudad de san luis pot si así es todo lo que hay que conocer se ve en el tranvía y ya después cada quien elige a dónde no es exclusivo para el turismo a mí me queda claro que los potosinos al menos una vez en nuestra vida tenemos que subir al tranvía san luis rey así es si también tenemos turismo para niños por ejemplo un turismo cultural vienen muchas escuelas universidades desde kinder hasta posgrado vienen aquí a tomar recorridos cuál es más o menos el recorrido para la gente que es de san luis más menos cuál es el recorrido y también para los turistas que van a ver principales plazas iglesias y jardines que es los monumentos y todas las cuestiones que tenemos aquí de importancia y de relevancia aquí en el centro histórico y no nada más verlos porque luego viene la gente se toman una foto y oye que era la caja del agua en san luis pot si y que porque es la caja del agua exacto quien sabe nada más ahí estaba bonito si comentarios de los potosinos es justamente eso que tienen o gente que tiene viviendo 20 años aquí que no sabe el nombre de o la historia de ciertos puntos eso vale mucho la alejandra este primer bloque pero estamos en el barrio más emblemático de san luis potosí porque san miguelito el barrio más famoso y conocido gracias a la canción acuarela potosina esta es una probadita de lo que va a tener en el recorrido turístico del tranvía san luis rey vámonos un corte alejandra muchas gracias porque puntualmente ahora sí nos vas a dar un recorrido aquí en dr tv adelante y a toda la comunidad universitaria bienvenidos terminamos este primer bloque vámonos un corte regresamos estamos en dr tv donde tú eres el invitado dr tv en corto donde tú eres el invitado interactúe en nuestras plataformas en facebook radio y televisión uas lp instagram dr tv uas lp twitter arroba dr tv uas lp y youtube dr tv uas lp estamos de vuelta en dr tv en corto donde tú eres el invitado continuamos en este fantástico recorrido con alejandra chade en el tranvía turístico san luis rey pues nos traes por toda la ciudad así es ahora en este bonito punto donde nos encontramos para los que no son salud spot si donde estamos en estamos en uno de los puntos muy importantes que es el la basílica menor de guadalupe nosotros los potosinos conocemos a toda esta zona como el santuario porque antes de tener el título de basílica era el santuario de guadalupe si para todos es el santuario te veo en el santuario así es oye alejandra veíamos ahorita que estamos haciendo el recorrido lo venimos platicando que ya tiene muchos años el tranvía pero para los potosinos sigue llamándole mucho la atención la gente voltea la gente se detiene pero en particular los niños así es de qué edades tienes tu usuario pues desde bebés hasta adultos mayores se puede venir yo con un bebé claro tengo un problema no tengo otra mi abuelita claro este recorrido es para todo público y nos comentabas que hacen recorridos especiales así es el general lo pueden tomar todos todos y abierto al público en general si hay alguna actividad especial un congreso una convención o no sé 15 años primeras comuniones también se puede hacer la renta del tranvía y se pueden hacer eventos varios de los lugares que visitan cuál es el que más le gusta a los nenes por ejemplo la caja del agua la caja de la caja del agua ahora la caja del agua si yo les platicaba una historia que cuando nos visitan niños chiquitos o de kinder si conocían a ping pong les decía que era muy un muñeco muy guapo y de cartón y se lavaba la carita en la caja del agua entonces eso lo asocian bastante bien y se les queda muy muy bien grabado que la caja del agua era para el abastecimiento de agua de todos los habitantes de la región pero ya no le cuenta la gente porque van a decir veo de rt ven corto y ya no 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 estoy mucho más oye hablando de anécdotas como la que nos acabas de contar alguna anécdota que tengas con un personaje famoso un político alguna personalidad algún artista algún deportista que haya utilizado el tranvía pues mira han venido tres de personales sí pues bueno han venido hace poco vinieron de por parte de de áfrica de varios países de áfrica venía una gran comitiva tomaron el recorrido les gustó mucho la arquitectura la historia y todo lo que se ve aquí en san luis deportistas pues vienen muchos porque san luis es sede de muchos eventos deportivos muy importantes entonces pues es un poco difícil concentrarme en específicos pero si deportistas artistas cuando hay festivales de danza festivales de letras o cuestiones así es parte del show que los traigan aquí al tranvía y una de las anécdotas más bonitas tengas chile aquí en el tranvía pues bueno también tuvimos una celebración de bodas de oro de unos señores y ellos siempre lo veían pasar por aquí y parte de su celebración fue que pudieron dar el recorrido que nunca lo habían tomado haciendo ellos potosinas ahora no nada más puedes ir tomar uno de los tours que ya están en el programa sino me comentabas que lo pueden utilizar o sea pueden rentar el servicio para que más para hace poco hubo una una pedida un anillo se dio aquí arriba el tranvía también vinieron unas personas de houston hace poco subimos unos mariachis o sea el tranvía se presta para para cualquier evento para cualquier idea que alguien tenga con mucho gusto la desarrollamos y la llevamos a cabo bueno ya saben no hay mejor también la ciudad no se deje engañar el tranvía de san luis rey es el número uno es el que tiene todos los papeles en regla y además pues muy seguro porque así es platicando yo a lo que sí es que de repente estar vivo con los cables pero ustedes realizan todo un recorrido para mantenerlo en plenas condiciones claro si contamos con con todo el apoyo de direcciones municipales gobierno del estado y todos trabajamos siempre en conjunto para poder dar la mejor vista a todas las personas que nos visitan alejandro en tiempo de frío que ya se acerca recomendaciones para la gente y en tiempo de calor los he visto que traen una sombrilla tenemos sombreros prestamos sombreros ahorita con cuestiones de seguridad higiene pues no los tenemos disponibles pero normalmente prestamos sombreros para toda la parte de arriba para que vayan cómodos y disfruten el recorrido sin tanto alejandro cambia el lo que le cuenta la gente dependiendo también de la época del año digo se acerca navidad vienen otro tipo de claro sí se aprovechan fechas conmemorativas y se hace alusión a los temas de cada de cada temporada por supuesto pues ya lo saben continuamos con este hermoso recorrido por el centro de san luis potosí con alejandra ya de que nos ha estado de verdad enriqueciendo muchísimo hay muchas cosas que no sabemos de saludos y vámonos un corte alejandra regresamos y seguimos en de rtb donde tú eres el invitado rtb en corto donde tú eres el invitado haciendo hashtag interactuando en nuestras plataformas ya volvemos a rtb en corto donde tú eres el invitado continuamos con este fantástico recorrido del tranvía turístico san luis rey continuamos con alejandra chade que ha sido pero nada más la vuelta si está lejos pero donde nos encontramos ahora ahorita también a los puntos más bonitos de el recorrido que es este imponente inmueble que es parecido al palacio negro de lecumberri es nuestra antigua penitenciaría y ahora es uno de los centros de las artes más importantes del país alejandra algo de lo que la gente nos preguntó en la semana cuando la producción les dijo y esa es que vamos a hacer este programa especial en el tranvía turístico la gente nos preguntó sí pero qué historias vamos a escuchar porque luego ya también muchos potosinos y si yo ya sé la historia de la ciudad pero no es cierto qué historias van a encontrar así nada más un breve resumen de lo que van a poder estar escuchando en este recorrido claro mira este recorrido se ve en cuestiones arquitectónicas que es lo que vamos a ir viendo durante el recorrido también hablamos de personajes importantes de san luis potosí a nivel nacional y datos chuscos cuestiones que no se sabe normalmente y eso es lo que le da mucho sabor al recorrido una probadita un uno nada más elige un lugar y nos cuenta una anécdota de ese lugar san miguelito donde dimos inicio de este este recorrido ahí hay una escultura de san miguel arcángel y hay un dicho que dice viva san miguel de piedra que se cae y no se quiebra pero cuenta la historia que un día en una tormenta le cayó un rayo a san miguel arcángel y lo partió por la mitad y ese fue su fin por eso el que ahora tenemos actualmente tiene un par de rayos en la cabeza para que no le pase lo mismo que le sucedió a su compañero anterior y a ver esa nueva la seguimos los potosinos y eso es parte de las mil y una anécdotas que aquí alejandra y todo su equipo que también es un personal sumamente profesional con mucha experiencia y que está todo pensado en que el turista disfrute sus vacaciones claro damos un servicio de calidad integral cuántas rutas ofrecen este recorrido o nada más es una mira actualmente estamos operando centro histórico pero próximamente esperamos muy pronto saquemos para avenida venustiano carranza y barrio tequis que también es parte muy importante y ahora con la nueva remodelación de la avenida venustiano carranza vale muchísimo la pena pasar por ahí entonces en una primera instancia ahorita los potosinos pueden hacer un recorrido centro histórico está el primer cuadro de la ciudad para los que no son de aquí y en un futuro vamos a tener así se amplía el recorrido para para el barrio tequis que también es uno de los siete barrios que originalmente fueron villas de indios y sabemos que es muy relevante para san luis y ahora toda la avenida de venustiano carranza con las modificaciones que hubo y la cuestión de murales a gran formato pues también le da una una vista diferente y más moderna alejandra para ti en un futuro donde sueños que va a estar el tranvía turístico san luis rey rutas te imaginas tú pues bueno por lo pronto carranza nos gustaría también mucho llegar hasta morales las gorditas la presa san josé que también es uno de los de los lugares más de ingeniería civil más grandes que tenemos aquí y pues parque tangamanga parque tangamanga que tiene el segundo lugar en los parques más grandes de la república y todos los potosinos nos encanta el parque tangamanga y está padrísimo poderlo compartir con los turistas a lo que sí les puedo decir es que después de tomar este recorrido lo más seguro ustedes si ya se sintieron orgullosos de su ciudad se van a sentir 20 veces más orgullosos de san luis pot si porque la verdad lo vuelvo a repetir es un recorrido turístico pero cultural y eso sí lo quiero seguir repitiendo es muy cultural con una persona profesional que está además certificada en ese tipo de turismo entonces invito a todos los potosinos a todos los extranjeros a que cuando vengan a san luis potosí no olviden visitar en la tranvía turístico san luis rey es el número uno es el que tiene más experiencia es el que tiene las mejores historias y qué le podrías decir a la gente pues mira como como un punto bien importante es que el tomar el recorrido en tranvía te da una idea general de todos los sitios de interés y ya cuando se termina el recorrido pues la gente toma los lugares que más les llama la atención o que prefieren y eso también vale para cualquier otra ciudad es padre tomar los tranvías porque siempre pasan por los puntos más importantes entonces una buena idea cuando vayan a otros lugares también hacer uso de los tranvías de tiempo alejandra porque luego la mejor hay gente que viene un día y hay gente que viene una semana san luis potosí o 15 días pero cuánto tiempo le dedican a estar en el tranvía cuánto dura el recorrido el recorrido tiene duración de una hora de una hora ahorita pues centro histórico principales plazas iglesias y jardines y la gente que venga con con más tiempo con mucho gusto los podemos contactar con operadores certificados que les pueden dar excursiones a otros sitios ya sea aquí mismo dentro de bueno cerca de la ciudad santamara del río leyendas cuestiones de haciendas eso también llama mucho la atención o ya a cuestiones de real de 14 la huasteca y sitios más más lejos alejandra pues muchísimas gracias ya estamos en otro punto de la ciudad vamos a irnos al último lugar que nos va a llevar a alejandra nos está sorprendiendo con historias fantásticas con un recorrido sumamente profesional estamos en de rtb en corto donde tú eres el invitado ya volvemos rtb en corto donde tú eres el invitado interactúa en nuestras plataformas en facebook radio y televisión un slp instagram de rtb u a s lp twitter arroba de rtb u a s lp y youtube de rtb u a s lp ya regresamos al último bloque de rtb en corto donde tú eres el invitado y continuamos con alejandra chade en el tranvío turístico san luis y ya se acabó hoy qué tal ha sido increíble la verdad que el recorrido ha sido brutal porque ha sido ver nuestra ciudad ahora sí que desde otro ángulo exacto y eso ha sido importante alejandra si bien vamos a ver muchos monumentos históricos qué parte de la ciudad es la que vamos a ver o sea qué lugares de la ciudad estamos viendo porque si para la gente que nos va a ver es bueno si ya vimos ahorita la caja del agua que vamos a platicar de ella tenemos san miguelito pero qué más lugares vemos pues la plaza principal que es donde se funda la ciudad de san luis potosí de donde nace y surge todo el desarrollo de la ciudad es importante conocer dónde son los orígenes para saber cómo fue el crecimiento ya sea dónde se fue porque por qué motivos y todas estas cuestiones el lugar más importante que va a ver la gente cuando se suba al del recorrido todo este lugar que no se lo pueden perder yo creo que justo aquí donde estamos que es el símbolo y el emblema de la capital la caja del agua hasta el equipo de la ciudad que no da una tiene claro claro le estás este es el símbolo y el emblema es parte primordial conocerla aquí la historia de la caja del agua alejandra todos los potosinos cuando tenemos la oportunidad de ir a otra ciudad ir a otro estado ir a otro país y te preguntan bueno y en san luis que veo siempre presumimos la caja del agua claro pero incluso las postales los regalos los dulceros donde todo es de la caja del agua pero qué le podemos decir a la gente que no sabe de qué se trata la caja del agua pues bueno la caja del agua ahora ya es monumento histórico pero estuve en función por más de 100 años más de 100 años estuve en función abasteciendo de agua los habitantes de toda esta región el agua se traía por medio de un acueducto subterráneo que provenía de la caña del lobo bajaba por la sierra de san miguelito y aquí llegaban los antiguos potosinos para poder abastecerse del vital líquido incluso hay un monumento a una escultura que es la escultura del aguador en recuerdo a todos los potosinos que venían aquí para poder llevar agua a sus casas que era la mayoría porque no todos contaban con pozo dentro de sus casas prestó servicio durante 100 años más de 100 años más de 100 años pero ustedes van a estar en un lugar que fue historia pura y que además aquí mucha gente vivía de esta agua así es sí pues la toda toda la zona centro se abastecía de este de este sitio estarás de acuerdo alejandra que es uno de los pedacitos más bonitos de sanduí claro cuando tomen el recorrido si es fin de semana van a ver la cantidad de quinceañeras y novios que vienen a tomarse aquí la foto del recuerdo si como dato los 15 las quinceañeras aquí es parado oficial claro si enseñeras también bodas bodas primeras comuniones bautizos todos vienen a tomarse aquí la foto del recuerdo es un lugar muy bonito y muy emblemático de la ciudad de salud sí alejandra finalmente compártelo esa información porque muchísima gente va a quedar maravillada con la oportunidad de estar aquí en el tranvía pero dónde los pueden contactar si no son potosinos a qué teléfono se pueden comunicar página horarios costos claro mira estamos en facebook en instagram como tranvía turístico ahora aquí vamos a estar en youtube como tranvía turístico san luis rey también la página página web tranvía turístico san luis rey puntocom va a aparecer aquí abajo la producción va a tener tarea aquí va a aparecer muy bien los horarios son de 10 de la mañana ahorita con horario restringido hasta las 5 de la tarde salidas cada 30 minutos el costo es de 70 adulto 50 menor tercera edad niños menores de 6 no pagan y somos un transporte pet friendly pueden venir con sus mascotas segura sin costo alguno claro que yo vengo el fin de semana tengo una persona que se llama peppers una labrador la posibilidad claro yo traigo la mía también está grabada pero tienen todo qué pretexto van a poner ahorita que estamos con la pandemia teniendo dificultades lo hemos venido diciendo alejandra desde el programa pasado es momento de echarnos la mano entre todos los potosinos sabemos que ha sido siete meses durísimos para el tranvía por así es el momento de venir con todas las medidas de seguridad que además los van a encontrar aquí no se preocupen vengan vamos a recorrer san luis porque si juntos y además se pueden traer al peludo en la casa que nomás están dolando exacto igual también como a protesta de promoción para potosinos si mencionan que vieron el programa les hacemos su descuentazo ya ven para que se animen a hashtag de rtb y además nos van a dar descuentos ya tenemos descuento en el mercado hidalgo ya tenemos descuento en el centro de la ciudad de san luis pot si va a ser un recorrido fantástico alejandra muchísimas gracias por la facilidad gracias a ti por la oportunidad de estar aquí no sé qué le quieras decir finalmente a los potosinos ya que ya nos vas a ver abarrotado aquí claro claro esperemos que sí pues nos esperamos con mucho gusto y con todas las medidas para que sepan que este recorrido cuenta con todas las medidas y que estén seguros de visitar el tránsito bueno y es así como llegamos al final de este programa muchísimas gracias muchísimas gracias al equipo de camarógrafos y el equipo de producción ya nos vamos esto fue rtb donde tú eres el invitado y es así como llegamos al final de una emisión más de rtb en corto donde tú eres el invitado momento de agradecer como siempre a la universidad autónoma de san luis pot si por las facilidades para llevar este programa la dirección de radio y televisión universitaria pero también agradecer al tranvía turístico san luis rey por las facilidades para estar hoy aquí tener este recorrido turístico por el centro histórico de san luis potosí llegamos al final de un programa que fue fantástico recorriendo el primer cuadro de la capital potosina quiero agradecer al equipo de camarógrafos que hoy se han arribado aquí en movimiento y con todos los cables pero además agradecerte a ti por seguir viéndonos estas tomas son las buenas esta se queda por seguir viéndonos y por sobre todo dar like en todas las plataformas recuerda que somos el primer programa multiplataforma de la universidad autónoma de san luis potosí nos puede seguir por facebook twitter instagram youtube todo bien fácil de rtb así nos encuentras y no olvides descargar la aplicación uaclp ahí te vas a radio ahí nos puedes estar escuchando en streaming pero si no traes datos y no les echado 20 pesitos no olvides que también nos puedes escuchar en la 88.5 aquí en la capital potosina 91.9 en matehuala como siempre muchísimas gracias y recuerda que aquí en dr tv tú eres el invitado dr tv en corto donde tú eres el invitado el trabajo y la evolución de la universidad desde otro ángulo haciendo hashtag interactuando en nuestras plataformas una producción de la dirección de radio y televisión universidad autónoma de san luis potosí